Bueno, nosotros estamos acá en el Centro Cívico acampando desde ayer, ayer era martes, desde las 11 de la mañana, estuvimos acampando toda la noche, vinieron bandas a tocar. Lo que nosotros estamos reclamando básicamente es que no se aumente el boleto del colectivo. Nos parece totalmente innecesario y nos parece un afano, y es un manoseo que los medios de comunicación intenten, por ejemplo, el Cordillerano o otros diarios, como remarcar que nosotros estamos separados de la protesta o el reclamo que hacen los vecinos autoconvocados. Nosotros somos usuarios, hay estudiantes, hay gente que vive en distintos barrios, gente que vive en los kilómetros, acá no hay ningún partido de nada, no tenemos ninguna bandera de absolutamente nada. Nosotros somos usuarios y no queremos que nos roben más, eso es lo único que no queremos. No apuntamos a división ni nada por el estilo, lo único que pedimos a la gente es que por favor se informe de lo que está pasando y que se informe que va a tener que pagar, de 1.75 va a tener que pasar a pagar 3 pesos de boleto. Entonces, o sea, que se informe la gente porque esto es un manoseo más de un sistema gigante que nos deja expresarnos a través de medios que desvirtualizan todo. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando en este acampe pacífico, totalmente pacífico, no hicimos ningún disturbio, no somos ningunos delincuentes ni nada, no somos, no andamos, o sea, si nosotros tenemos alguna forma de protesta y nosotros queremos escrachar algo o lo que sea, eso no es delincuencia. Nosotros no vamos a ir a pintarle la casa a los vecinos ni nada, nosotros queremos que se nos escuche como a todos, o sea, todos tenemos derecho a expresarnos y la forma en que lo hacemos es libre. Entonces, nosotros no escrachamos nada, no le sacamos nada a ningún colectivo, no rompimos nada, solamente estamos haciendo una protesta pacífica, estamos haciendo acá el aguante, nosotros pasamos toda la noche, hicimos una olla popular anoche a la gorra, cocinamos, comimos comida calentita en la noche porque hacía frío, hoy salimos, pedimos donaciones, hicimos vaquitas y ahora vamos a juntar firmas para decir no al aumento del colectivo.